Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Monstrum y bueno vamos a comenzar de nuevo porque en el episodio anterior pues me agarró un pinche susto, el pinche monstruo no se ni a donde chingados te caen wey, pero pues bueno Y total se supone que como vas avanzando en el juego te van saliendo más y más pinches monstruos, entonces está bien cañón el pedo, porque aparte ya ni siquiera está seguro dentro de los cuartos Como vieron en el capítulo anterior que les recomiendo, lo vayan a ver, me metieron un pinche sustote wey, ay no mames wey, todavía sigo todo panicado porque estoy grabando continuamente Chinga, ya no estoy en el baño, ya me puse en otro lado, una llavecita no o que, no puedo agarrar nada Bueno, les comento este, no sé ni donde me cayó el wey, y estaba yo investigando del juego, se van cayendo más y más y más y más los pinches monstruos Y ya no estás ni seguro aquí porque hay unos que se meten por esas partes, ay no 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 no, ni nada Siempre que te dan estas lamparitas es porque se te van a acabar las pilas de la lámpara wey, y puta ¿Qué pedo? Ah, ah, espada Ok No, pues sí No, pues sí, ¿verdad? Me dieron esa madre de abrirla, pero ¿para qué coño wey? No, no puedo abrir nada wey, o sea, como les digo, no puedo jalar nada, o sea, está mal ¡Hijos de! Ay, es esa madre wey Bueno, y se los había prometido, lo prometido es deuda ¿Dónde viene? Full screen O sea, vean, no está tan luminoso el pedo ¡Hala! No mames, sorry por las palabrotas que voy a mencionar en estos gameplays Se los voy a estar recordando porque, pues, ya saben que no Ya saben que no juego este pedo No mames, esas también las tirará el pinche monstruo ese Esas pinches tazas no me sirven para nada ¡Órale! ¿De esto? ¡Ah! Es un fusible, el fuse ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Cállate, hijo de la madre! Mames, como hace ruido este cabrón Yo pa' abajo no quiero ir Yo pa' abajo no quiero ir, ¿verdad? Pa' abajo no quiero ir, ese... ¡No, güey! Por cualquier cosa, ¿verdad? No me puedo inventar al pinche marco ¡Oh, hijo de tu puta madre, güey! ¡A la mierda, güey! Estoy bien espantado, estoy bien nervioso Tengo mucho miedo, onda No mames, como caga estar en estas situaciones, güey Ay, esto me está doliendo la nalga izquierda, güey Qué miedo ¡Ahí viene esa madre! ¡No, no, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Apúrate, abre esa madre! ¡Ah, no sé con cuál! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está ese güey, aquí está! ¡No mames, qué poca! ¡Me salió de la nada! No pude ni correr ni abrir la pinche puerta del miedo, güey Está presionando la C, la T, la R, la E, todos, nada Ven, desde afuera hay otro pinche monso diferente, güey El monso de la oscuridad Y sigue por aquí el culo, ¿eh? Ahí está, era loco ¡No mames, ya abrió ahí al lado! Ya valió, verga, ya valió, verga Le voy a echar la luz en la jeta, a ver No tengo luz, no tengo luz Ya se fue la burger, vámonos a la chingada, güey No mames No mames ¿Cómo no? Si tengo luz ¡Qué pendejo! Se fue de lado, ¿vieron? No me vio Aguanten, aguanten Vamos a ver qué pedo con esto Porque todavía escucho su pinche siseo Ahí viene, ¿no? Ahí va a ir enlo, ¿vieron? Puto, ahora para salir de aquí, güey Chale Hasta la espalda me está doliendo, güey Estoy bien tenso, güey ¿Será bueno ya? Todavía lo escucho, güey Es que está más fácil oír al otro, güey Y se escucha a esos pinches pasados Y... Ahí viene a mamar Hijo de... Ya valió madre Ya valió madre Oh, es un extraterrestre, ¿no? Vete, 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 vete No seas puto, no seas puto ¡Noooo! ¡Uuuh! Siempre abre el primer casillero, ¿ya vieron? ¿Dónde está ese puto? ¿No te vas a... ¿Qué pedo está abierto? Ya se fue la chingada Vámonos a la burger de aquí, güey Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Si le echas luz a ese güey Bueno, lo que leí al menos es que lo dañas, ¿no? ¡Hala! ¿Es en serio? No, pinche huevo Esta es poca madre, carnal O sea, todo me daña Lo bueno, es que no está lloviendo Si no, me cae que las pinches rotas serían como meteoritos No memes, con ese pinche gas Me quemó y me mató ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Pinche vapor caliente o qué? No memes, güey Y ahí estaba la válvula, ¿vieron? O sea, sí la pude haber cerrado Pero no tenía ni puta idea ¿Para qué era? Dije Yo lo que pensé Dije, bueno, pues la abro o la cierro Lo que sea que vaya a ser el cabrón, güey Y después, ¿qué tal que se cierra una puerta Que ya no puede entrar o algo? Oh, man Siempre son las mismas mamadas Me dejaron en el mismo lado Y está oscuro hasta la madre, cabrón Cincho Supongo que aquí también se te acaba el cincho, ¿no? Espérate De abajo, nada Aquí nada Bueno, ya tenemos otra nota La nota 9 Llevamos 1, 5 y 9 Llevamos 1, 5 y 10 Ay, tengo que bajar La nota 9 De abajo, en el fuego, en el agua O sea, que hay fuego abajo Ah, por eso había un extintor, güey Capitán, yo me dejo en el agua Ajá, ajá No puede ser Llev, control No mames, ya está aquí Oh, aquí hay otra nota La nota 10 Ah, investiga Miren como el juego Te obliga, güey A ir a donde él quiere Y todo Ah, 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 ah Usa Levrat Levink Tengo que ir a reparar algo Según este pedo A la pierda Está más oscuro Ahí está esa madre Apúrate Que ahí hay una puesta No, manes Ahí están las escaleras Como entro bien pinche yolo A las puertas, güey Sin saber si hay aquí un culero ¿Qué pedo? Puta lamparita de mierda, güey ¿Qué es eso? A ver, aguanten Welding kit Ah, esto es para soldar Es como lo del video Ah, qué No, pues A huevo me tengo que ir Hacia abajo Con ahí un submarino Abajo Se supone En el juego No sé, güey No he visto Suficientes videos De este pedo Y una de las cosas Que tengo bien Súper conscientes De este desmadre Es que A la madre Sigue para abajo Una de las madres Conscientes que tengo Es que El juego Te dice que no te quedes Quito en un solo lugar Porque Te cae la bola De culé Si se desmadre Mierda, güey Ya llegué Yo, banda Por aquí Se ponía un fusible En la carta Ahí está Ah, pues Un chingo De luz Que ahí, va Aunque no me caiga La banda No hay pedo Oh, aquí Este es el submarino, güey Aguanten Aguanten No la puedo cerrar Ahí está Ya, cabrón Nos van a caer Hijo de la chingada Con la cara Me eso es mi madre Uy, güey Otra nota Nota 8 Tengo que conectar Ay, no mames Conexiones Castillo La torre En la torre Ok Tengo que conectar Ahora unos cables No mames O sea Por lo menos Ya avanzamos Un poquito más No Ay, no Estas pinches Lámparas No alumbran nada Las instaleras Hijo de tu puta Aquí me van a dar Chosto, güey Me van a dar Chosto No, 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 no Aquí ni me voy a meter, güey Está bien del culo Está bien feo Trale, trale No, hijo de tu puta madre No, ya valió madre Ya valió madre Otra vez no corrí No, güey, yo no quiero jugar esto Ay, güey Ahora resulta que hay un pinche mono invisible por ahí Chale, güey Me lo ponen muy hardcore Mono invisible, un pinche extraterrestre morado que anda en las afueras Un pinche monstruo de la laguna, güey Y acá, no mames, todo ¿Saben a quién está? Está copiado el personaje de Nautilus de League of Legends Es de la misma historia de ese tipo de los monstruos de los sesentas Pero bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Porque ya se cumplieron los 15 minutos, gracias a Dios Ya me cansé de estar jugando a este pedo No mames, está bien pasado de lanza, güey Está bien difícil Haces un par de cosas y después te comen, güey Te violan, te violan Te meten una sonda anal extraterrestre, güey O sea, ya no entiendo qué pedo, güey Y cada vez que empiezas a encontrar esas pinches lamparitas verdes es por algo Se te van a acabar las pilas, una Y dos, aparte no alumbra ni madre esas chingaderas No manches También difícil, está bien difícil este pedo Me pone bien nervioso, güey Bien, bien nervioso Ya vimos que pues si la luz los apendeja tantito, güey Pero pues nada más, güey Al moradito ya ven que también le aventé la luz Papá, papá, acá bien loco Y el güey acá, ahhh Me dio chance de esconderme Pero pues este güey, aparte atrás a esa madre que te quema O me comía ese güey o me mataba la madre que te quema O sea, pues no sé qué pedo Pero espero que les esté gustando estos videos No me gusta jugar estos juegos para nada Porque siempre me espantan bien mal pedo, güey Lo que no me gusta, pero bueno Espero que seas muy feliz, Mariana Giselle Nos vemos en la próxima banda Acuérdense de compartir con sus amigos Nos vemos en la próxima Yeah, yeah Bye, bye